¿Alguien llama a la puerta? ¿Quién puede ser ahora? ¿Qué puede haber pasado? Me asalta una sospecha y ahí la oscuridad me ahoga. Quien sea que vuelva mañana a la vez que me vuelvo se paraliza mi alma y su misa resuelvo en la cadena censada. Mi tiempo se detiene mientras entra en la sala ese amigo secreto, ese amigo del alma, ese amigo imprudente que te invade la casa y se cree en el derecho de compartir tu almohada. Con los primeros rayos del sol de la mañana y su vida en el absurdo el miedo se levanta, se viste y se despide. Calle abajo se marcha. Yo respiro profundo con la paz atorada. Seguro que de nuevo vendrá a pedir posada a mediodía en la noche o puede que no.